El hermano presidente Lucho está siendo atacado. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que el presidente Luis Arce es atacado por enemigos internos y externos del movimiento al socialismo, dejando en claro que a pesar de ello defenderán el llamado proceso de cambio. Hay enemigos internos y hay enemigos externos. Y el hermano presidente Lucho está siendo atacado. Y como ministro vamos a realizar toda la defensa correspondiente contra las mentiras que se está diciendo. Una de ellas, de que nosotros habríamos tomado los colores del PC1, totalmente falso. Ustedes me han visto el día domingo realizar un ampliado y obviamente mi bandera es la azul, blanco y negro del MAS y PSP. Y entonces es una mentira que traten de dañar la imagen del hermano presidente. El ministro dijo que quienes mienten a través de publicaciones que circulan en redes sociales, mencionando que algunas autoridades del partido adoptaron los colores del Partido Socialista PC1, serán identificados para que aclaren el porqué de dichas publicaciones. Lamentablemente se esconden en las redes sociales y obviamente los vamos a identificar y los vamos a aclarar y vamos a decir la verdad. Nosotros somos masistas. El hermano presidente Lucho lo ha dicho claramente. Tiene una lealtad grande al movimiento al socialismo y siempre ha pertenecido al movimiento al socialismo. Entonces es una gran mentira, es un ataque frontal a nuestro presidente y en ese efecto vamos a nosotros a defender también nuestro proceso de cambio y la lealtad que tenemos a nuestra bandera al MAS y PSP. Hay de todo. Ahora hay de todo porque obviamente nuestro hermano presidente está manejando muy bien la economía del pueblo y eso obviamente a nivel internacional se lo ve y se lo alaba y esa es la envidia que hay. Entonces lo que nosotros decimos claramente estas mentiras vienen a través de ataques bajos y obviamente ante ese ataque vamos a seguir defendiendo y vamos a mostrar verdad tras verdad. Además de recalcar el compromiso que Arce tiene para con el MAS atribuyendo que los ataques llegan producto de la envidia, Montaño no puede ocultar la división que hay en filas del MAS. Se conoce que este partido se encuentra fraccionado en al menos dos bloques, la denominada a la evista que es cercana al líder cocalero Evo Morales y el grupo de renovadores que está con el presidente Luis Arce.